Música ¿Cómo fue que no viviste en San Felipe, pero esta estuvo fuerte? Esta ha sido la más fuerte que ha habido en total en Puerto Rico, yo creo que por siglos. Esta periodo viviste en 60 y no había casas buenas. Exacto. Pero esta fue de 200 días. Antes era el cartón, paja y agua. Eso es lo que nos salvó, que casi las casas son de cemento. Y muchas casas decían, pero era el que podía. Por eso pues eran tormentas y decían la gente, uh, se llevó todo. Exacto. Pero hoy en día que todo está que sacan con tornillos, con cosas, yo voy a levantar todo porque ahora mismo ahí no hay. Ahí mismo, exacto. Mira aquella azulita en el techo. Esa es la azulita en el techo. Esa es la azulita en el lado. Todas las que no te han visto. Esa es la de Miguel por la primera que yo vi. Esa es la bombita. Esa casita ahí. Esa es la bombita. Esa es la bombita que se los riñones se lo ven y este. Esa es la bombita que se los riñones se los riñones se los riñones se los riñones. Y donde se fue al tío, porque las dudas mías estaban en las paredes. Ustedes no estaban aquí cuando pasó eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero yo sí estaba adentro de la niña. ¿Este fue todo el techo ahí? No, el techo. ¿Dónde? ¿En qué área estamos de Manatí? En la corte de Batávila. Está bien. Estamos aquí por Manatí, por la parte detrás de Manatí. Como pueden ver, la gente ahí ayudando para sacar todo. ¡Suscríbete al canal!